Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tiki Prieto y estamos en una nueva noticia Antes por favor os pido Os dejaré aquí en los comentarios Un vídeo que quiero que apoyéis Estará en la descripción y en los comentarios Se publicó en el día de ayer Y llevo todos los vídeos del día de hoy diciéndolo Es un vídeo que se curró muchísimo neta Así que espero que lo apoyéis Y atentos porque Phil Spencer confirma la noticia Que os dije hace unos pocos días Y es que habrán packs De Xbox One X junto a televisores 4K Las reservas de la consola no deberían de tardar Mucho ya que la mayoría De las tiendas, de los retailers Tienen ya la fecha de La consola preparada en sus tiendas Online junto a la fecha de lanzamiento Por desgracia De momento sabemos Que no habrá ningún tipo De plan renove Creo que es un Gras horror enorme Muy grande Al menos no de lanzamiento Es algo que ha ocurrido Con la mayoría de consolas del mercado Pero que con One X La gente esperaba que Dada su particularidad Microsoft se hubiera cerrado Algún trato con las cadenas de tiendas Y de momento no hay plan renove Y yo creo que aquí Se equivoca Microsoft Porque tú Tenías que haber planteado Un plan renove Tanto para las Xbox One viejas Como la mía Como la FAT Como con las Slims Bajo mi punto de vista Así pues Descartado ya el plan renove Queda la segunda opción Interesante Para El que quiera Comprarse la consola Los packs de la consola Junto a un televisor 4K Estarán disponibles Esta máquina está pensada Para jugar con la mayor Calidad de imagen posible Y para ello Phil Spencer ha comentado En Twitter Que piensa que los packs De consola junto a Televisión 4K Llegarán al igual Que como ocurrió Con One X Ahí con One Slim Por el momento Tocará esperar a ver Si llegan o no A nuestro país Y a que precios Pero de lo que no hay duda Es que este tipo de packs Pues Lógicamente Son necesarios Para que la consola Despegue de la mejor Manera posible Serán caros Lógicamente Por encima de los mil euros Pero Pues Microsoft debería cuidar El más mínimo detalle Si quiere conquistar Territorios ¿No? A lo largo de todo Y del ancho Y largo mundo ¿No? Por decir de alguna forma Pero bajo mi punto de vista Creo que se equivoca No habiendo De salida Día de lanzamiento Ningún plan renove Ojo Que esto No habrá plan renove oficial Por parte de Microsoft Pero seguramente Algunas tiendas Pues sí que hagan plan renove Veremos Que es lo que hacen Todavía no han dicho nada Todavía no han abierto Ni reservas Así que Muchas gracias a todos Por estar ahí No dudéis Ni un solo segundo De que si hay plan renove Tendréis la información En el canal Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!